Creo que cuando uno viene a jugar contra el fútbol, obviamente la constancia es lo más importante y por ahí pasamos marcando mucho durante todo el primer tiempo, pues hicimos las dos que nos quedaron, por ahí en el segundo tiempo no fue así, ellos se nos vinieron encima, era lógico, un equipo como Zapriza, que tiene oficio, tiene movimientos, muchas cosas, nosotros en primer partido, o sea, la verdad que hicimos un buen partido, pero creo que la experiencia a veces nos toma un poco, la factura, pero bien, mis compañeros bien, es un partido importante para ellos, para todos, ya lo perdimos, ahora hay que trabajar fuerte para lo que viene, creo que tuvimos ahí un par de opciones más para poder avanzar, ellos tuvieron muchas, sinceramente la suerte estaba con nosotros, pero bueno, al final, creo que el marcador es justo, ellos hicieron muy bien las cosas, nosotros bien 45, ellos bien 45 y al final, pues sacaron la ventaja ahí. ¿Cuál fue la principal ventaja, la principal virtud del equipo hoy? No, no, el equipo creo que se paró bien, creo que tuvimos personalidad, llevamos 45 minutos, era muy difícil, no, estamos, venimos a jugar contra el campeón nacional, en un terreno que para muchos es nuevo, la inexperiencia, corre a veces la factura, cobra facturas, y eso pues nos pasó hoy, no, pero bueno, es el primer partido del equipo para muchos, es el debut, un escenario así, contra Zapriza, pues no es fácil, no, creo que manejamos bien el partido, como te digo, como te digo, los primeros 45 minutos, ya hace un tiempo, era obvio que ellos se nos iban a venir encima, ellos tienen mucha movilidad, y por ahí, bueno, los goles les llegaron bien los tres, al final, el último, pues bueno, una mala jugada mi compañero, pero o sea, él, pues jugó un gran partido, y la verdad que hay que apoyarlo al máximo, ¿no? Eso le pasa a cualquier compañero, y lo que queda ahora es alchar la cabeza y tratar de ganar el siguiente partido lo más rápido que sea.